Enseguida empezamos a conocer cada una de las historias que conllevan las plazas de la ciudad capital. Pero en la primera vamos a escuchar al licenciado en kinesiología, Alfredo Acevedo. Visitamos su servicio en el Sanatorio del Norte. Sí, buenos días, Rosana. Realmente cerrando un mes intenso para que me esté culminando el mes de marzo. Con mucha actividad. Como habrán visto, tenemos un poco de todo tipo de lesión. Esto se debe gracias a los accidentes de trabajo. Mirá, en este momento tenemos casos de accidentes de trabajo por ahí, por negligencia. Por las empresas mismas que nos le dan los medios de seguridad a los empleados. Tienen muchas lesiones de rodilla, de hombro, de cadera, de tobillos. El uso del casco, el exceso de la velocidad. Por favor, usen casco. Mantengamos las velocidades correspondientes, digamos. Y también un poco de tolerancia. Porque hoy con nuestro tráfico, vos sabés que es increíble la cantidad de medios de movilidad, motos, autos. Entonces realmente es un peligro en la calle. Y la cantidad de gente que no cuenta en el cuento, digamos. Realmente es importante el uso de los medios de prevención, prevención sobre todo, Rosana. Y prácticamente tenemos por encima de 100 pacientes diarios accidentados. ¿Cuál es la idea de Canal Servicio? ¿Tratar de darle una rehabilitación 100%? Tratar de darle una rehabilitación del 100% y sobre todo tratar de incorporarle a la actividad de acuerdo a cada trabajo, digamos, de cada uno. Si es un albañil, trabajamos sobre las tareas que va a hacer ese paciente, digamos. Como una reinserción laboral a cada uno de acuerdo a la actividad. Y dejar un 100% para las actividades de la vida diaria, por supuesto. ¿Y detrás de Alfredo Cebedo hay un interesante grupo de profesionales que trabajan? Sí, Rosana. Tengo un equipo, son 10 kinesiólogos que trabajan conmigo constantemente, cada uno dentro de un área. Y creo que estamos bastante bien equipados, tratando de hacerlo mejor y bueno, con distintas técnicas que por ahí cada uno desarrollamos dentro del servicio. Un fin de semana muy especial, Alfredo. Además sos muy religioso. Sí, Rosana. Un fin de semana muy especial, realmente. Y quiero desearle a todo el mundo, en realidad, en especial a mis pacientes, a mis familiares, amigos, que los que no los conocen a Jesús, que es el momento de poder acercarse todos los días en el Santísimo. Voy a dar nombre de una de las iglesias, por ejemplo, la iglesia de Santa Rita, las 24 horas. Que se acerquen, que confíen en Él, para que Él pueda derramar mucha bendición, muchísimas bendiciones, sobre todo sobre nuestro gobernante, Rosana, que necesitamos mucho apoyar a esta gente, por la familia, por los enfermos, para que Jesús, que es un todo misericordioso, en el año de la misericordia, que derrame mucha, mucha, mucha bendición y misericordia para todos. Y los que no le conocen a Jesús, que se acerquen, es el momento, que abran sus corazones. Y desearles lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Yo siempre digo que a este mundo le va a salvar el amor. Dar amor, dan amor, sin recibir nada, sin esperar recibir nada a cambio. Que el amor, seguramente vas a recibir amor. Y felices Pascua para todos, Rosana.